Siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca... Señoras y señores, presentamos con mucho orgullo en Yo Soy Cuarta Temporada a... ¡Nicola Divari! Yo Soy Nicola Divari Al fondo del corazón de Yo Nevia Sufría, sufría Le dije no es nada, mas mentía Lloraba, lloraba Por ti se ha hecho tarde y anoche No me detengas, déjame ir Le dije no mirarme a los ojos Y me dejó cantando así Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre Gitano y va Basta encontrar El prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá Y se detendrá Quizá Y se detendrá Tan visto tras un año la otra noche Reía, reía Besándome Besándome Ya quiso Que mi orgullo Se fuera Se fuera Me dijo No estemos juntos No estemos juntos un poco Que ganas de decirle que sí Pero sin más mirarle a los ojos Yo la dejé cantando así Sin culpa estoy yo Sin culpa estoy yo Gitano es mi corazón Cadenas rompió Es libre Gitano y va Y se detendrá Basta encontrar El prado más verde que hay Recoge las estrellas sobre sí Y se detendrá Quizá Y se detendrá ¡Gracias!